Carlos Toledo, DT de San Lorenzo de Estoy muy feliz por esta oportunidad. El día de ayer, Carlos Toledo se convirtió en nuevo director técnico de San Lorenzo de Alén tras la saluda de Hugo Corbalán luego del torneo regional federal. En diálogo con Club Deportivo que se emite por Radio Lesquiu 95, 3, el flamante entrenador de Los Santos habló en exclusiva y se mostró muy contento por esta oportunidad. Cabe mencionar que Toledo ya se encontraba trabajando en las instalaciones del Club de la LEM y se desempeñaba como entrenador de la cuarta división. En cuanto a la salida de Corbalán luego de un gran año deportivo, Toledo manifestó que estaba muy contento cuando la hora, ex entrenador de San Lorenzo, había anunciado a principio de año que se quedaba. Sin embargo luego de un cambio rotundo en la dirección técnica, Carlos expresó que uno siempre espera la posibilidad y que está muy contento por su momento. Mira la nota completa.